Dejamos a Siad para dirigirnos a la zona sur del país. Atravesamos parte del casquete polar de Groenlandia y aterrizamos en Narsarsuag. Aquí vamos a conocer a Ramón, un explorador que hace 25 años se enamoró de este país y decidió montar su propia empresa de viajes. Muy buena Ramón. Hola, ¿qué tal? ¿Esta que tienes detrás es el paraíso o qué? Esto es el absoluto paraíso. Esta es Getsemaní, mi mujer, y este es Inuk, que es mi hijo que está bastante enfadado. ¿Qué te pasa? Muy tímido. ¿Tú acompañas a Ramón a donde va o qué? Sí, sí, yo le sigo a todas partes. ¿Y es dura esa vida o no? Es muy interesante, las aventuras que vivimos. A lo mejor demasiadas aventuras, pero bueno. Yo vine hace 25 años por primera vez a Groenlandia y ya me quedé totalmente enamorado. Este es el albergue, el Leif Erikson Hostel. Este albergue pertenecía a la base militar americana de Narsarsuag. Ha sido la escuela del pueblo, ha sido un montón de cosas y al final se convirtió en un albergue que hizo un granjero y yo se lo compré a un granjero de aquí. ¡Que nos vamos! Este es un pueblo retiente moderno de los años 20, 1920. Estos son granjeros, todos son granjeros. Este es de los poquísimos lugares de toda Groenlandia donde uno se puede mover en un vehículo. Porque hay alguna pista de tractores sobre todo, ¿no? Lo normal es que no te puedas desplazar fuera de ningún pueblo en vehículo, solamente en barco, en helicóptero o en triné de perros. Esto es un tupec, que es una tienda tradicional groenlandesa. Este es Gonzalo. ¿Qué tal? Buenas, encantado. Y Javier, que es el artífice del tupec. Tiene una forma de cuña orientada al viento huracanado que sopla del hielo interior. Entonces resbala perfectamente por encima y no se mueve. ¿De qué parte eres tú, de España? Yo de Madrid. Mitad Madrid, mitad Andaluz. De un pueblecito de Huelva de Isla Cristina. Esto es una maravilla. Yo he cambiado el billete, ya barro los más tarde. ¿Español de dónde? Bueno, vasco en nacimiento, catalán de residencia y esquimal de vocación. Estoy aquí con Ramón, pasándomelo pipa y colaborando, haciendo cosas de estas y llevando grupos de kayak. ¿Tú en España qué haces cuando estás en España? Bueno, yo he sido profesor de instituto muchos años, ahora estoy jubilado. Me he metido en un pequeño negocio, pero sobre todo paso los veranos de aquí, que es una pasada. Venga, vamos a los calles. Esta zona es muy verde. De hecho, cuando Erick el Rojo, que se sentó aquí, dijo que Groenlandia era tierra verde Greenland, no mentía del todo. Erick el Rojo vino en el 982, estuvo explorando, volvió a Islandia y dijo que había una tierra muy fértil y que la llamó Greenland para atraer a la gente y se vino a colonizar. Esto del kayak es típicamente inuit, ¿no? Era el vehículo principal de transporte. O sea, era para desplazarse y para cazar, sobre todo. Esto es estable, ¿no, Ramón? Esto es estable. ¿No nos vamos a dar un bañito? No, no os lo vais a dar. Bueno, ¿cómo lo hacemos, Gonzalo? Bueno, pues estamos preparados. ¿Te acuerdas la primera vez que viniste a este sitio? Fue en el año 1990, con motivo de una gran expedición. Yo empecé desde aquí un viaje en kayak y en trinó de perros hasta Alaska durante tres años. Y la primera parte del viaje era hacer 2.000 kilómetros en kayak por la costa oeste de Groenlandia. ¿A qué temperatura está este agua? Pues este agua a 3-4 grados. Esto es una pasada, ¿eh? Sí, es absolutamente relajante. Es una sensación de placidez, de tranquilidad, de calma. No hay ruidos, ¿no, en Groenlandia? Bueno, sí hay ruidos, pero no de los que estamos acostumbrados. El ruido de los icebergs cuando se rompen. Hay sonidos, pero no ruidos. No se imagina todo lleno de hielo absolutamente. Y la realidad es que es bastante más acogedora. Esta zona sur es la más acogedora de todo el país. La temperatura media será 10-11 grados en verano. Este hielo viene de un glaciar que se encuentra ahí fuera en el fiordo. Estos icebergs se van fracturando y se convierten en pedazos más pequeños. Todo esto viene del inlandís, es decir, de la casquete polar de Groenlandia, que es una gigantesca masa de hielo que se encuentra en el interior y que tiene más de 2.000 kilómetros de norte a sur y hasta 3.000 metros de profundidad. Mira qué formas tan impresionantes que tienen los bloques de hielo. Esculturas increíbles, que se van modificando continuamente porque se va derritiendo. Solo la Antártida es comparable a Groenlandia. En Canadá y en Alaska no hay estos glaciares, entonces el mar no tiene este tipo de bloques de hielo. ¿A qué edad te viniste a Groenlandia? A los 20 años. En el año 1986 participé en la primera expedición española que cruzó el casquete polar de Groenlandia con esquís. Ya totalmente fascinado y enamorado de Groenlandia, decidí venirme para montar una agencia. ¿Tu mujer cómo lleva tus viajes? Pues hombre, lo lleva bastante mal, la verdad. Estoy gran parte del tiempo viajando, gran parte del año, entonces pues eso siempre es muy complicado para tener una familia. ¿No te imaginas viviendo en España definitivamente? Sin salir, no. Muchísimas gracias a los tres por la excursión. Venga, hasta luego. En medio de este paisaje lunar encontramos a Esther. Ella es bióloga y nos va a llevar a comprobar de primera mano los efectos del cambio climático. Esther, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Española de dónde tú? De Madrid, soy de Madrid, de Coslada. Estas tiendas así en forma semicírcula se llaman domos. Y ese de ahí es la cocina, o sea, perdón, el comedor, donde está la gente, come. Esta es Aranchita, es la campamentera. Esta es la que está aquí perpetua. Muy buena, Arancha, ¿qué tal? Muy bien. ¿Española de dónde? Soy de Madrid, pero afincada en Huesca. Este es el domo cocina, aquí cocinamos. Tenéis de todo aquí, ¿no? Claro, esto es una cocina como un restaurante de cinco estrellas, vaya. Y nada, vamos a hacer un termo para llevarnos al hielo, porque siempre se agradece tomar algo calentito allí. ¿Te gusta vivir aquí, un poco apartada de la civilización? Sí, la verdad es que es lo que buscaba. Qué maravilla de vista tienes en tu apartamento. Claro, estas son las pistas de mi oficina. Son tres frentes glaciares, que se ve un montón el retroceso que había antes. ¿Primer día que uno llega aquí y ve esto? Pues te sientes pequeña, yo creo, o sea, es la sensación. Aranchita ya lo conocéis. Hola, Arancha. Ellos tres son mi grupo, al que los voy a llevar al hielo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Morente y Richard, que son guías de glaciar. Hola, chicos. ¿Tú español de dónde, Richard? Yo soy del norte, soy de Vitoria. Este es mi autobús o taxi, depende del día. Este es mi día a día. Despertarme del hielo y disfrutar, y hacer que la gente disfruta. Vamos al primer frente de glaciar, a ver si tenemos suerte y vemos caer algún bloque. ¿Y a partir de aquí qué empieza? Pues a partir de ahí el Inlandisys. Es el inmenso hielo, que es toda una planicie de 20.000 kilómetros cuadrados. Lo que es la pared puede tener unos 120 metros. Y este año se ve el retroceso del hielo, porque si os fijáis a la derecha, hay ya trozo de roca. Generalmente los fierdos se suelen helar y este año ha habido fierdos que no se han congelado. No somos conscientes de lo que estamos haciendo, porque el cambio climático viene todo generado desde los países que tienen más ciudades, más polución. Esa polución viene aquí. Hasta que no llegas aquí y ves tú que efectivamente está pasando, no eres consciente. Afecta todo. Afecta a los Inuit, que encuentran menos pescado para comer. O sea, afecta a todo. Mirad, ¿veis allí? Está cayendo el hielo. Y suena, ¿eh? Suena mucho. Los picos se llaman Xerax. La compactación del hielo lo que hace es formar esa especie de montañitas. Hay bastante variedad de aves. Sobre todo aquí en estas zonas hay gaviotas, hay pigarbos, que son las águilas pescadoras, hay gorrines árticos. Un sitio como este, para bien como tú, que eres bióloga, ¿qué tal es? Pues es un paraíso, porque estás constantemente viendo cosas que te enseñan en la universidad, vaya. Andando despacito, que resbala mucho, ¿vale? Vamos a prepararnos un poco. Nos ponemos el arnés, que es una medida de seguridad. ¿Tú en Vitoria también haces cosas de estas? Sí, sí, sí. Yo llevo escalando toda la vida, desde los 16 años. Vamos a entrar por este lateral, esto es la morrena glacial. Es una zona súper inestable, se resbala mucho, hay mucha tierra, muchas rocas sueltas. Entonces por aquí tenemos que ir tranquilos, para no tropezarnos. ¿Estos son los míos? Estos son los tuyos. Son tu talla, los especiales para ti. ¿Con esto puedes andar por el hielo tranquila? Sí, porque tiene pinchos, entonces se va clavando por todos los pinchos, los frontales, los traseros. Una vez que lleves un minuto caminando, van a ser como parte de tus pies ya. Vamos por aquí, un poco más abajo, ¿vale? En España, aunque estudié biología, he estado también trabajando de informática, o sea, un poco un cambio en mi vida. Lo dejé porque no consideraba que fuese lo mío. Estuve trabajando de programadora, nada que ver con esto y nada que ver con la biología. No me sentía identificada con lo que estaba haciendo. Entonces decidí hacer un cambio en mi vida y me vine para acá. Fíjate, estamos justo en una zona que es absolutamente hueca. De hecho, tenemos un río increíble que está pasando por debajo de nuestros pies. Ahí lo veis, ahí delante. Qué pasada, ¿eh? Aquí todavía hay bastante grosor de hielo. Ahí un poquito más abajo no te lo aseguraría que aguantara. ¿Hasta ahí arriba vamos? Allí arriba. Cuesta la cuesta, ¿eh? Ya empieza el hielo más blanco. Esta es la zona más sucia porque es la morrena, pero ya a partir de aquí es todo hielo blanco. Impoluto. Tienes 2.500 kilómetros hasta el norte de Groenlandia de puro hielo este. Esto es el glaciar de Calegari. Y nada, esto es un laberinto de dunas inagotable. Entre el hielo puedes encontrar laguitos, ríos subglaciares, así de este estilo. Grietas profundas, una maravilla. Toda esta zona de aquí ya empieza el Islansis, hacia el norte, que es todo para allá. Y nada, kilómetros y kilómetros de hielo, soledad y desierto de hielo. Cuando llegas a Vitoria, ¿qué tal? También se me hace un poco duro porque de repente de no ver nada de asfalto y no ver un vehículo en dos meses a estar rodeado de gente, coches, semáforos... Cuando llevas en la tienda de campaña igual 15-20 días, yo sobre todo lo que más echo de menos es una silla y una mesa para sentarme un poco cómodo. Estas todo el día tiré por los suelos. Adiós, chicos. Gracias por venir. Nos quedamos aquí. Adiós. 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 Tenés cuidado en el hielo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.